Muy buenas tardes, vamos a hablar de profesiones para las que hace falta muchísima concentración y también mucho esfuerzo físico, pero como decía Eva, tenemos a dos grandes mujeres, a dos grandes ejemplos para las nuevas generaciones, tanto del motociclismo como del toreo, ¿verdad? Así es, por eso hoy nos acompañan dos mujeres importantes, dos mujeres muy jóvenes, además las dos son cordobesas y que están haciendo historia, como decía Clara, ellas son Andrea Sibaja, que es piloto de motociclismo y entre otros logros fue la primera mujer andaluza y española en correr una carrera del Mundial de Superbais. Y también está con nosotros Rocío Romero, que va a ser la primera mujer cordobesa en tomar la alternativa el próximo mes de septiembre, bienvenidas a las dos, y vamos a comenzar a conocer vuestras historias. Rocío, en primer lugar, lo tuyo fue desde una edad muy temprana, con 3-4 añitos ya sentiste la llamada del toreo y soñabas, jugabas con ser torero, cuéntanos. Sí, pues yo desde que tengo uso de razón siempre he dicho que yo quería ser torero, yo era una niña muy alegre, muy feliz, que tenía muchas inquietudes y que me sentía capaz de hacer todo lo que yo quisiera. Entonces, bueno, yo sentí la llamada del toreo, desde muy chica he ido a los toros con mi padre y bueno, me daba envidia, yo quería estar abajo, no en el tendío. Pero Rocío, hasta llegar aquí, te llegaste a sentir incomprendida, incluso encontraste en la gimnasia un refugio e incluso has llegado a estudiar enfermería, cuéntanos un poco todo esto. Sí, bueno, yo cuando tenía ya 10, 11 años, pues me vi, vi muy difícil entrar en el mundo del toro porque en mi familia pues no hay antecedentes taurinos, entonces yo no sabía dónde tenía que apuntarme, dónde tenía que ir y bueno, pues un poco me autoconvencí, ¿no?, de que yo había nacido para ser una buena aficionada. Entonces, encontré en la gimnasia rítmica un refugio, porque yo en la gimnasia rítmica sentía que podía contar lo que yo sentía adentro, podía expresar con mi cuerpo y con mis manos ese sentimiento que no tenía otra forma de liberar. Ahí te vemos. Entonces, bueno, pues la gimnasia fue una etapa muy bonita de mi carrera, de mi vida. ¿Vas campeona? ¿Fuiste de Andalucía? Sí, bueno, fui campeona de Andalucía, tercera de España, porque al final cuando tú te entregas algo, cuando le pones tanta pasión y tanto esfuerzo y tanto sacrificio, por final las cosas se consiguen, pero bueno, mi vocación real estaba por otro camino. Pero también estudiaste enfermería, decía Clara. Sí, bueno, siempre he sido muy buena estudiante y lo he visto fundamental. Y para mí estudiar es crecer, es llenarme, ¿no?, llenarme de sabiduría, de conocimiento para luego tener algo que poder contar. Y para mí ha sido fundamental. Bueno, mientras ocurría todo esto, que estudiabas enfermería, que ibas siendo campeona de gimnasia rítmica, en tu cabeza, lo de ser torero, no se iba. Y seguías también con esa intención, bueno, siempre. ¿Cuándo fue ese momento en el que dices, ahora sí, yo voy a ser torero? Pues, bueno, fue todo de casualidad. Yo estaba, bueno, esas son las imágenes, yo estaba en la Plaza de Toros de Dos Torres, que es el pueblo de mi abuelo, y soltaron esa becerrita y salté de espontánea. Yo bajé corriendo, busqué a mi padre y le dije... ¿Tu primera vez con una muleta? Nunca había cogido una muleta y yo vi a esa becerrita salir y dije, esta es mi oportunidad. Entonces bajé, busqué a mi padre y le dije, búscame una muleta porque yo quiero torear. Y ahí, bueno, pues yo ahora veo el vídeo y, bueno, produce mucha ternura y mucha ilusión porque es que para mí fue un día muy importante, porque fue cuando yo dije, esto es realmente lo que quiero. Entonces dejé la gimnasia rítmica, dejé todo, por empezar de cero en un camino que se presentaba difícil y que de cara a la gente era como nadar a contracorriente. Repites mucho que el toro te eligió, pero tanto te eligió que vas a hacer historia, porque te vas a convertir en la primera mujer cordobesa en tomar la alternativa. ¿Cómo es cumplir ese sueño, Rosita? Sí, bueno, la verdad que es muy emocionante, algo que ni yo he soñado, o sea, algo tan grande que, bueno, pues ahora lo veo ahí, veo el cartel con fecha, con hora. Con un cartelazo, con dos figuras, con Manzanares y Rocarrey, además. El día de mi alternativa, el 23 de septiembre, en Pozo Blanco, pues bueno, cumpliré el gran sueño de mi vida, ¿no? Porque al final esto es una ilusión que yo tuve de chica y he luchado y he creído en mí, a pesar de todas las dificultades que me he encontrado por el camino, pero al final con trabajo, constancia, pues los sueños se cumplen y si Dios quiere, pues cumpliré quizá el gran sueño de mi vida.